Y no quiero que esperen más, son invitados de lujo, son como todos, ustedes saben, todos los viernes tenemos cosas culturales y el colectivo Héctor Azar con Adriana Acevedo, pues nos aporta muchísima información para eso. Y está con nosotros precisamente Adriana. ¿Cómo estás Adriana? Buenas noches. ¿Qué tal querido Corzo? Muy buenas noches. Platícame, ¿de quién te haces acompañar? Claro que sí, estoy privilegiadamente acompañada con maestros de teatro de gran trascendencia azariana. Estamos con un grupo de maestros que fueron formados con la teoría teatral del insignia atlisquense dramaturgo Héctor Azar Barbar. Es una noche de lujo, esta noche aquí contigo, gracias por recibirnos, gracias a tu amable auditorio. Quiero decirle a tu público que todos están invitados a esta puesta en escena de la obra El corrido de Pablo Damián, que es una tragicomedia campesina que dirige nada más ni nada menos que el primer director escénico que el maestro Héctor Azar formó hace 49 años. Que estamos con el director Héctor Quirós, que viene desde Oaxaca a dirigir la obra que presentaremos mañana a las 5 de la tarde en el Teatro Octagón. Maestro Héctor Quirós, adelante. Maestro, buenas noches. Buenas noches. Es un privilegio que esté usted aquí con nosotros. No, no, el privilegio es para mí. Bienvenido a Tlisco. ¿Qué le parece? ¿Ya había conocido el Teatro Octagón? El Teatro Octagón no lo conocía, no lo conocía. Realmente lo acabo de conocer. ¿Fue inspiración o no era inspiración del maestro? Fue el motivo, el ismotiv de Héctor Azar en función de su niñez, que él tomara una serie de consideraciones de tipo artístico y cultural para expresarse. Desde muy pequeño, 7, 8 años, él ya empezaba a hacer sus tramas y sus obritas, diseñaba sus personajes y manejaba para esos fines un cajón de jabón, de octagón, precisamente que eso le da el nombre. Pero desde entonces se empezó a comer a los pasos. Y ustedes le siguieron. No, pues qué remedio. Qué remedio. Ni remedio. Ni remedio. Así es. ¿Qué les ha dejado todos estos años el legado de Héctor Azar? ¿Quién responde? Sí, a ver. El maestro Santaolalla fue a su vez alumno del maestro Quiroz, dentro de los talleres de bachilleres que instauró el maestro Héctor Azar, hace 50 años. Entonces, maestro, platíquenos su experiencia. Sí, gracias. Pues miren, fue una experiencia inolvidable, increíble. Desde joven, cuando uno estudia el bachillerato, tuvimos el acercamiento de la actividad teatral en el colegio de bachilleres, que tiene sus orígenes por el año de 1973-74, en la Ciudad de México en específico en el 74. Su servidor comenzó el bachillerato en el año de 1975, en el plantel 1 del Rosario, allá en la Ciudad de México. Y efectivamente, pues teníamos nuestros profesores de teatro, todos maestros egresados o pertenecientes a la corriente azariana. Eran alumnos de CADAC, de Coyoacán. Todos ellos eran profesores que tenían, de alguna manera, impregnada toda la teoría del maestro Azar. A su vez, ellos, de alguna manera, estaban bajo las órdenes del maestro Héctor Quiroz, quien también trabajó con nosotros cuando conformaron la compañía titular de teatro del colegio de bachilleres, que incluía la representación de todos los planteles de ese entonces, que eran cinco planteles del colegio de bachilleres. Y efectivamente, pues se puso a escena una obra extraordinaria, olímpica, de la cual tengo yo muchos recuerdos increíbles, muchas satisfacciones, y pues de alguna manera, todo el trabajo que hicimos con el maestro Quiroz, con los otros maestros que también fueron alumnos del maestro Azar, como el maestro Paco Toledo, el maestro Alfredo Barrientos, el maestro Mario Balandra, pues nos inculcaron toda la teoría CADAC, y de alguna manera nos fueron impulsando para que nosotros conformáramos nuestra personalidad como jóvenes en esa época, para poder tener las armas suficientes y podernos defender en la vida, tener esa capacidad para poder dirigirnos a un público, poder tener la facilidad de palabra, tener la certeza y la seguridad de presentarnos ante un público y decir lo que somos, lo que sentimos, lo que queremos, y con qué otra herramienta, pues el teatro, es fabuloso. Desde luego. Eso se lo debemos al maestro Azar. Yo al maestro Azar lo aprecio, lo quise mucho, realmente recuerdo que cuando el maestro montaba olímpica, el maestro Azar, allí en CADAC, Coyoacán, se llegaba a sentar en alguna de las butacas, y veía la puesta a escena del maestro, y nosotros interactuando en el escenario, en el espacio CEDECADAC, y el maestro Azar nos veía, en ocasiones nos sentábamos, y él se sentaba al lado de nosotros, y comentaba un poquito con nosotros, con unos entusiasmos, que qué sentimos el personaje, nos ha dado un concepto, siempre respetando su trabajo. La dirección del maestro. Sí, claro. Pero fue algo maravilloso. Yo estoy muy agradecido, y yo quise mucho también al maestro Azar. Y estamos aquí por eso. Un tributo a él. Vamos a representar mañana el corrido de Pablo Dariano. Perfecto. Y bueno, muy joven ella, ¿verdad? Muy joven. Pero ya también Azariana. Azariana, la maestra, claro que sí. Sí, sí, la maestra María Elena Díaz, ella va a ser uno de los papeles estelares de esta tragicomedia, y ella es heredera, precisamente, de la teoría CADAC, ¿verdad? Los maestros más jóvenes de CADAC estuvieron en Chiapas, en la Universidad Chiapaneca, y ahí fue donde se formó nuestra queridísima actriz que hoy tenemos en este momento. Y claro que nos va a regalar una pequeña reseña de sus actividades. Hola, pues bueno, mucho gusto. Gracias por la invitación. Y pues bueno, qué decir de la teoría CADAC. La teoría CADAC llega a mi vida en la universidad, gracias a mis maestros que acuden a CADAC, precisamente, y somos, digamos, como las generaciones más nuevas. Conocemos el espacio C, gracias a nuestros profesores de la universidad, y nos enamoramos de la teoría, y nos seguimos enamorando del teatro, y sentimos que, a pesar de que ya no conocimos directamente al maestro en vida, sino que lo vimos ya por los últimos meses, su teoría quedó impregnada en nosotros. Esa pasión, esa entrega, lo que nos decían los maestros, encontrarlo en los textos, no solamente en su dramaturgia, sino también en sus ensayos, en su poesía. Es decir, encontramos a un ser completo, y que inspiraba, y siendo universitarios decíamos, pues queremos ser como él, y queremos ser como nuestros maestros. Y el teatro nos dio todas estas herramientas, y aquí seguimos. Desde nuestros campos, desde nuestras trincheras, seguimos trabajando el tema del teatro, y cuando viene la invitación de Adriana, digo, pues claro que sí, claro que me sumo al homenaje, porque yo siento que también le debo mucho al maestro Azar. Encuentro un teatro muy humano, un teatro al servicio de la persona, esa es una frase que me encanta, es una de sus teorías, de sus señales, el teatro al servicio de la persona. Ahí es lo que me impacta, ¿no? Cómo el teatro no solamente me va a servir para conocer toda la estructura que conlleva el mundo del teatro, sino también me va a servir a mí como una herramienta, como decía el maestro Santa Blaya, ¿no? Agarrar seguridad, sociabilizar, entender al otro, o sea, ser recíproco también a través del teatro, y eso es maravilloso. Entonces, aquí estamos y aquí seguiremos por mucho tiempo. Qué bueno, qué bueno. ¿Ya habían visitado Atlixco? Sí, sí. Bueno, ojalá que en esos años, bueno, hoy, gracias al colectivo Héctor Azar que dirige o que está bajo la responsabilidad de Adriana, ha ido rescatando, y digo hemos, porque yo también he estado ahí metido en que promocionar, en que los jóvenes conozcan, ¿verdad?, lo que dice la maestra, esta herencia CADAC, porque había llegado un momento, Adriana, no sé si lo notaste, que decían el CADAC y no tenían ni idea de lo que era CADAC. Y ahí lo tenemos, ¿no? Sí, y nadie conocía el Teatro Octagón. El Teatro Octagón. Y estaba abandonado, y estaba convertido en bodega. Exactamente. Y precisamente hace cinco años empezamos, ¿verdad?, a darle vida. Todo se empezó a resurgir y apenas recientemente, como tú ya lo sabes, el Día Mundial del Teatro, se hizo este gran reconocimiento al maestro Héctor Azar en el Senado de la República, mismo lugar donde se le entregó una presea conmemorativa a el maestro Héctor Quirós como primer director escénico. Y por supuesto que vamos a continuar haciendo los homenajes, pero más allá de hacer los homenajes, lo que queremos lograr es darle vida a sus obras, que sus obras se conozcan. Toda esta gama tan extraordinaria de literatura, novelas, poesía, obras dramatúrgicas, desde obras como el Corrido de Pablo Damián, que están escritas en un acto, hasta obras enormes, ¿verdad?, que tienen muchísimos personajes y que son de varios actos, esperemos que podamos, con la ayuda de todos ustedes, con la ayuda de los servidores turísticos, con la ayuda de la ciudadanía atlisquense, con la ayuda del municipio de Atlixco, con la ayuda de las juntas auxiliares de Atlixco, que todos nos sumemos para seguir, 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 seguir montando esta obra de arte que realmente son piezas estéticas de gran envergadura y que nos traen grandes enseñanzas, reales y grandes enseñanzas, porque créanme que no solamente el conocimiento se digiere de una manera lineal, es mejor vivirlo a través del arte, porque nos los entregan de manera plena, total, donde podemos solamente sentir, podemos imaginar, podemos incluso movernos en el teatro, podemos interactuar con los otros, comprendiendo a los otros desde su postura. Creo que este ejercicio, tanto para el público, para los que también nos presentamos en escena, es necesario, tiene que haber una comunión entre público y actores. Esa es la magia del teatro. Esa es la magia. Y qué mejor que sea con obras que forman a la persona, como decía la maestra Mariel. A ver, ¿esta obra es para cuándo? ¿Para mañana? Para mañana. Mañana y el domingo. Mañana y el domingo. Mañana en el Teatro Octagón, a las 5 de la tarde, y el domingo en la Junta Auxiliar de la Trinidad Tepango. Esto es en el auditorio de este municipio. El auditorio se encuentra en la... ¿Dónde está el presidente? En la presidencia. ¿Allá en la Trinidad? Sí, ahí es en la presidencia municipal. En la presidencia municipal. La parte de atrás. Exactamente. Entra uno a la presidencia. Está muy bien, fíjate. Y hay una amplitud de auditorio maravilloso, con un escenario magnífico, con una acústica extraordinaria también. Así es. Que yo no conocía, y le dije a el presidente Cecilio Ortega. Está perfecto. Digo, por favor, déjenos hacer acá presentaciones cada ocho días. Está precioso. Así es. Precioso. Y entonces él voluntariamente dijo, bueno, yo pongo los trajes. Los trajes son gracias al patrocinio de esta presidencia auxiliar. Los trajes que portaremos mañana, que son una belleza. Que los rescató el maestro Máximo Rosas. Hizo una investigación precisamente para el rescate de los trajes de allá por los años 40 a la usanza de la Trinidad Tepango. Y son los que usaremos el día de mañana. Y la verdad es que es un colorido y es una gama muy interesante, donde los delantales, las enaguas, las blusas, los colores, los listones de las trenzas, los morrales, los guaraches, los calzones de manta, ¿verdad? Se mezclan preciosamente en el escenario. No se pueden perder esta presentación. Es algo realmente formidable, bellísimo. Y todo, por supuesto, que en el marco del atlisco de los años 40. Allá por los años 40. Valle de Motolinía y de Carrión. El Val de Cristo que mejor se nombra. Valle de desesperanza y del amor. Del amor que se tiene en las barrancas y va hasta el Cerro San Miguel Septiembre. Sí, señor. Los esperamos mañana. Muy bien, gracias, Adriana. Buenas noches, senador. Permítame un segundito. Mire, Adriana, maestros, me da muchísimo gusto que hayan estado aquí. Es un privilegio de verdad conocerlos. Que su estancia en Atlixco sea placentera. Y denos una muestra, una puesta en escena, como ustedes lo saben hacer. Claro que sí. Muchas gracias por venir. Esperamos que nos acompañes. Sí, ojalá. Tal vez estaré en la Trinidad, allá me quedo un poquito más cerca y voy a saludar.